Ba da ba da da ba 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 da 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 ba 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 da ba da ba da Ba da ba da ba Señora Diana la vi a su infancia asomada Sueño de cielo que tuvo sin hambre en la escuela Volaría lejos A secarle el rocío a una estrella Señora Diana la vi a su ventana asomada Si está sin sueño que mece su sombra